Una noche de gloria, una noche de bendición. Allende, Coahuila, Darwin Leclerc en concierto. Música, alabanza, reflexión y sanación. Las cites este 25 de abril, Salón de Galas, 7pm. Allende, Coahuila, México. Cooperación, 100 pesos. Darwin Leclerc en concierto. Con músicos en vivo, boletos en la parroquia de San Juan de Mata y Super Everstore. Invita Patronato Pro Construcción, Casa de la Caridad, Manantial de Vida. Padre Jesús Rojas Esperanza te invita.